Bronco no se va como una estrella que se apaga Bronco se divide en millones de pedacitos Para quedarse a vivir eternamente En el corazón de quienes lo amaron Corazón no seas así Fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entrejas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes que ser Después de tanto quererte Golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete Que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo Tú decides regresar Cargada vienes de penas Tu suerte ya no fue buena Tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte No puedo amarte Ya olvidé Como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste Destrozado Mi alma lastimaste Y no has sanado Solo tengo para darte Mi dolor Madrugada es Madrugada es Intento estudiar Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros Libros tontos Libros tontos Como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte De quererte De quererte Libros tontos Libros tontos Como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero Pero la quiero La quiero Perdónenme Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo Yo al ras del suelo y tu siempre volando tan alto Tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido Que muerte Que suerte Oro Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí